En la última visita que realicé a la Santa Mónica, me llamó la atención que María había tomado su merienda una vez, dos veces, tres veces, hasta cinco veces, hasta que una de las voluntarias le dijo basta. Esta voluntaria me dijo hace una semana que llegó y ella sabe que tenía que trabajar, tenía que dejarse explotar para tener comida para toda la semana. Quería asegurarse la comida de cinco días para no tener que ir a trabajar, porque era lo que había hecho a lo largo de sus escasos diez años. Cómo no conmoverse ante una realidad de una niña que no sabe lo que hace, pero que siente hambre y que prefiere comer en un solo día cinco, seis, siete, ocho veces para no ir a dejarse maltratar y vulnerar. ¡Suscríbete al canal! El amanecer resume visualmente el significado del hogar Santa Mónica de los Agustinos Recoletos en Fortaleza, Brasil. Acabada la noche, todo vuelve a surgir, como una pequeña primavera cotidiana. Con la luz llegan las primeras voces, se sienten las primeras prisas, se olvida la oscuridad, se superan los miedos, las heridas del pasado, las pesadillas que no fueron soñadas sino vividas. Brasil registra cada año en sus comisarías de policía en torno a 80.000 denuncias contra los derechos sexuales de niños y adolescentes. Los especialistas dicen que uno de cada cinco menores en todo el mundo ha sufrido o sufrirá violencia sexual y que solo el 15% de los casos será denunciado y un 5% llegará a un proceso judicial. Normalmente, las agresiones son intrafamiliares. Ocurren dentro de la familia. Padre, madre, padrastro, tío, tía, hermano mayor, vecino... Al mismo tiempo que la sociedad suele mostrar enfado cuando hay violencia contra menores y adolescentes, también se suele poner en una postura de «eso no es conmigo». Por eso tenemos que hacer tantas y tantas campañas incentivando a las personas a denunciar. Tenemos que intentar fomentar las denuncias, pero pocas personas denuncian e incluso dentro del propio sistema de garantía de derechos y de la red de protección hay poca iniciativa en el momento de hacer denuncias. El porcentaje de denuncia es pequeño y tenemos más por iniciativa propia en actuación proactiva, promocional y de oficio que por denuncias que lleven de la sociedad. Aquí en Brasil, marcando el número 100 desde cualquier teléfono, se pueden denunciar delitos contra menores de forma anónima, discreta y gratuita. Son más de un millón de llamadas al año, de las que casi más de un tercio denuncian negligencia familiar o abandono de menores. 250.000 denuncian violencia física, 220.000 violencia psicológica y casi 150.000 hablan sobre violencia sexual. El problema se agudiza por la conjunción de factores como la desestructuración familiar, el machismo predominante, la cosificación de la mujer. El resultado es cierta inmunidad social para el agresor y el no reconocimiento de las víctimas como tales. Otros factores que agrandan el riesgo son las deficiencias del sistema educativo, la desigualdad económica brutal o la sensación extendida entre ricos y pobres de que con dinero puede comprarse todo. Buena parte de la sociedad es tolerante con la violación de derechos de niños y adolescentes. Muchas veces se busca encontrar en la propia víctima la culpa del hecho. La culpabilización de la víctima es un proceso recurrente. Sea para proteger al violador o a la víctima, esto de forma equivocada, muchos no admiten denunciar y guardan consigo ese silencio sobre la violación de derechos. Y así, la explotación va de generación en generación, como si de un oficio más se tratase. Muchas de las niñas que hoy la sufren serán madres cuyas hijas, es muy probable, repetirán esa historia de la explotación y el abuso. Si hacemos un rescate histórico de muchos de nuestros casos, vemos que también las madres fueron víctimas de violencia sexual. Y más allá de las madres, también las tías y las abuelas. Dentro de una coyuntura machista, de una cultura, aunque quizá cultura no se le puede llamar, dentro de una educación que acaba normalizando la cuestión de la violencia sexual en la sociedad de hoy. Y la violencia sexual en casa está de una forma muy naturalizada, normalizada, como si fuese algo común. Otro factor físico muy importante son las infraviviendas, donde viven los más desfavorecidos, sin intimidad ni división de espacios entre adultos y menores, sin lugares donde dedicarse al estudio o al juego sano, en barrios donde las actividades ilegales proliferan junto con la violencia. La violencia sexual en la ciudad de Fortaleza es un drama continuo e histórico. Es una de las capitales que lidera el ranking nacional en Brasil de víctimas de violencia sexual de menores de 7 a 18 años. Son niñas venidas de la periferia de la ciudad de Fortaleza. Y la mayoría de las veces, los pedidos vienen de zonas de la ciudad muy pobladas y con una situación económica muy degradada y vulnerable. Por último, en Brasil, queda mucho por hacer en cuanto al trabajo infantil y la ocupación de menores en la mendicidad, la venta ambulante o el trabajo doméstico. Muchas mujeres lidian solas la vida tras el abandono irresponsable del hogar por parte del hombre, que no proporciona ayuda económica alguna para sostener a los hijos y se desentiende completamente de ellos. Me gustaría decir que muchos problemas sociales que tenemos hoy proceden de omisiones, omisión de la familia, de la sociedad, de esa responsabilidad que hemos de tener y compartir. Los niños no pertenecen solo a su familia. Las personas creen que no pueden hacer nada porque es un niño o niña de otra familia. Y si esa familia no quiere, nada se puede hacer. Cada niño pertenece a su familia, pero también pertenece a cada uno de nosotros como sociedad. Y también a los responsables de las políticas públicas. Somos responsables de las políticas públicas. Los niños no pertenece a su familia, pero también pertenece a su familia. Hasta el año 2009 no existía en Fortaleza una infraestructura para proteger, cuidar, sanar, preparar para el futuro a estas niñas y adolescentes víctimas del abuso, abandono, explotación o violencia sexual. Los agustinos recoletos fueron conscientes de esta necesidad e intentaron aportar su granito de arena. Yo siempre me he convencido que el Señor nos pone en lugares donde hace falta un poco de luz y de esperanza. Queríamos poner un granito de arena ante esta problemática que estamos viendo. Al principio no sabíamos por dónde empezar, porque realmente el problema era tan grande y tan serio que no teníamos ni los recursos, ni el personal, ni la organización para poder hacer algo. Pero encontramos el camino. Los agustinos recoletos estamos aquí en el hogar Santa Mónica porque sentimos una llamada muy fuerte para ayudar a rescatar vidas y llevar la vida plena de Cristo resucitado a las niñas, jóvenes y adolescentes de la ciudad de Fortaleza. Durante nuestro trabajo de evangelización descubrimos que estamos sufriendo y cómo. Sentimos una llamada evangélica de salir al encuentro de ellas para devolverles la vida robada. Traer un poco de esperanza a donde no existía ya más esperanza. Traer la vida de Cristo y que comenzasen a tener una vida como niñas, adolescentes, jóvenes felices, bien cuidadas, bien tratadas, rescatadas de un mundo que para ellas era un infierno. Así, se han elaborado varios programas de apoyo a la infancia y a la adolescencia que han sufrido violencia sexual, abusos o explotación. En el barrio al que los recoletos llegaron, la Barra do Ceará, el Centro de Atención Psicosocial San Agustín incide en el desarrollo de las familias más empobrecidas. Además, vigila casos concretos sobre los que establecer un programa preventivo y un apoyo más intenso. La Barra do Ceará es un barrio que en general es bueno para vivir porque las personas son comunicativas, acogedoras, pero en una situación social diferenciada por la violencia, especialmente la violencia entre grupos rivales. Además, el barrio tiene una región de playa, donde hay una incidencia visible de abuso y explotación sexual sin tapujos. Hay muchas niñas y jóvenes prostituyéndose. Los problemas más llamativos de la Barra do Ceará son la droga y la explotación sexual. Gracias al trabajo que el hogar Santa Mónica hace en la ciudad, intentamos romper ese paradigma. La violencia sexual es un crimen, un delito grave, muy grave, gravísimo. Intentamos romper ese paradigma en la cultura familiar, en la educación familiar. Las niñas vienen para el hogar Santa Mónica llegando de una sociedad que les da una perspectiva de mundo muy desfigurada, muy agresiva. Todo hombre es igual, toda mujer es igual, el hombre es desconfiado. Siempre habrá una imagen de que el mundo, el hombre o la mujer no sirven para nada, lo que hace que ellas se expresen siempre de un modo muy agresivo. Pero hay víctimas que necesitan de una intervención mucho más comprometida, alejada físicamente de esta realidad, en un ambiente seguro, donde olvidar las agresiones, sanar las heridas, recuperar la confianza y la autoestima, sentirse dueñas de su vida. Y el hogar Santa Mónica es una institución de atención a menores que han tenido sus derechos violados. Con una peculiaridad, es una institución especialista en tratar a las víctimas de una de las peores violencias contra menores, el abuso y explotación sexual. Esto implica necesariamente una estructura de atención a los menores dentro de una red multidisciplinar. El trabajo en red es fundamental para que se lleven a cabo los procedimientos y encaminamientos. Esta colaboración que tenemos no solo con el hogar Santa Mónica, sino con todas las demás instituciones, viene a fortalecer el trabajo cuando conseguimos salvar a una menor de la droga, de la prostitución, de la explotación sexual y hasta de la violencia doméstica. El condominio espiritual Uirapurú, cuyo acrónimo en portugués se lee CEU, palabra que en ese idioma significa a su vez cielo, recoge la experiencia del trabajo social de una veintena de instituciones católicas que se han tomado muy en serio esto del trabajo en red. El CEU nació con una doble finalidad, la comunión de carismas distintos y cambiar el mundo dejando una profunda huella social. Porque los carismas de la Iglesia Católica sirven para rescatar vidas. El CEU es una experiencia nueva de Iglesia. Para en un mismo espacio reunir varios carismas y experiencias. Quien cuida de niños, de adultos, de dependientes químicos, zona de grandes eventos de evangelización, todo dentro del mismo espacio. Somos 22 instituciones viviendo dentro del CEU. Cada una con su especificidad y dificultad, pero compartiendo nuestras propias dificultades para el bien común. Cada una de ellas dedica sus esfuerzos a los más desfavorecidos, pero en especializaciones diversas y siempre en un ambiente de cooperación, infraestructuras comunes y dentro de un espacio natural amplio con intimidad y dignidad. También quiero recordar la experiencia del compartir material en el CEU. Intentamos crear una mesa del CEU. Lo que a veces sobra en la despensa de uno, falta en la despensa de otro. Lo que recibo en mi casa, galletas de la panadería, leche, pan, cualquier cosa, objetos, colchones, todo se hace en común como hacían los primeros cristianos. En el caso de los agustinos recoletos, han aportado su idea sobre la fraternidad y la comunidad a partir de San Agustín. Su afán de interioridad, de búsqueda constante de respuestas y nuevas preguntas para comprender mejor a cada persona. Incluso, como modo de sanar heridas de la historia de cada persona. Y han aportado una madre, la de Agustín, la patrona de todas las madres, el espíritu maternal de Santa Mónica. Este carisma puede resumirse en la experiencia de vida de esta beneficiaria del hogar Santa Mónica, que describe así su casa actual. Creo que es muy bueno aquí. Me trae compañía, me da mucho apoyo, mucho amor. Me gusta vivir aquí. Porque es muy bueno. Tengo compañía, mucho apoyo, mucho amor y eso es muy bueno tenerlo. Me gusta mucho conversar, comer, estar con las otras niñas. Todavía no he pensado bien que quiero ser de mayor. Antes quería ser profesora o jueza, pero aún no lo he decidido. Me gusta mucho leer, estudiar, porque es muy bueno para mí. Este cielo era el mejor ambiente para un hogar de acogida, de acompañamiento y de restitución de una vida digna a estas pequeñas. Por eso, aquí los Agustinos Recoletos han construido este centro con todo lo necesario para cumplir con su función. Este es nuestro hogar Santa Mónica. Esta es la parte de las oficinas, la parte más burocrática. Está la oficina del director, la sala multifuncional de la pedagoga y coordinadora, la asistenta social y la parte de atención psicológica. Esta es la parte del centro cultural, donde las niñas pasan la mañana de 7 a 11 horas, con un intervalo de 9 a 9 y media de merienda y descanso. Hay una biblioteca llamada San Agustín, que fue montada y organizada por voluntarios, amigos y compañeros que nos ayudaron. Hay dos salas de clase donde estudian las disciplinas escolares como un refuerzo escolar. Aquí hacen sus tareas de escuela y tienen un refuerzo en portugués, matemáticas, historia o geografía. También hay una sala de artes y talleres en los que les acompañan voluntarios. Este es un espacio de recreo que las niñas lo aprovechan mucho, especialmente en sus horarios libres y los fines de semana. En este espacio también recibimos a las familias biológicas de las niñas, dos domingos cada mes. Aquí está la cocina central del hogar, donde se concentra toda la alimentación de las niñas y funciona de lunes a sábado con una cocinera y su marido voluntario. Enfrente está la llamada República, un espacio construido como primeras oficinas y reformado para acoger a las niñas que han llegado a los 18 años. Se quedan aquí mientras se preparan profesionalmente, haciendo cursos para tener una vida segura y organizada cuando salgan. Cada casa tiene un nombre significativo para la familia Agustino Recoleta. Esta primera es Nuestra Señora de la Consolación, con capacidad para 12 niñas, de 7 a 11 años. Permanecen en casa con una madre social durante la semana, de lunes a viernes, y sábado y domingo viene otra a cuidar de ellas. Las madres sociales cuidan de la casa y de la rutina de las niñas de cada día. Esta es la casa de la hermana Cleusa, una de las más nuevas. Tiene una capacidad de 12 niñas. Con amigos y colegas y los proyectos tuvimos la posibilidad de construir y ampliar este espacio encementado de juego. Y las niñas no están tan dispersas en esos momentos, en un sitio sin barro. Esta es la Casa Santa Mónica, la primera del hogar. Aquí están 12 niñas, de 15 a 17 años. Al completar la mayoría de edad, van para la República. También hay un espacio de eventos. Estos eventos, como la carrera anual de la que vemos imágenes, sirven tanto para mostrar a las niñas cómo es una vida adulta responsable y feliz y cómo muchos adultos les quieren ni les respetan, como para recaudar fondos y ayudas para el mantenimiento de la institución. El Hogar Santa Mónica, mientras pasa este tiempo de acogida, intenta hacerlas ver que existen hombres y mujeres de verdad, que pueden dar cariño de verdad sin ningún tipo de interés, lo que comienzan a percibir con el trato de los educadores del Hogar Santa Mónica. Y cuando viene gente de fuera a ayudar al Hogar Santa Mónica o hacer dinámicas de grupo con las niñas o hacer un trabajo voluntario, empiezan a ver que no solo las personas del hogar dan cariño de verdad, sino que también hay en el mundo, más allá del hogar, personas así. Así comienzan a entender que el mundo también es bueno. Añadieron los religiosos Agustinos Recoletos otra particularidad a este hogar, con la presencia y ayuda comprometida de las misioneras Agustinas Recoletas, religiosas de su misma familia, que han aportado al centro y a sus residentes su visión femenina del mismo carisma. Aquí está la Casa Santa Rita, donde vive la comunidad de misioneras Agustinas Recoletas. Somos tres religiosas que vivimos en la Casa, Sildete, Magdalena y Yocerlán. Dedicamos nuestra vida a esta misión, es nuestro trabajo y vivimos aquí, por lo que estamos las 24 horas atentas a las necesidades del hogar. Por último, los Recoletos han sabido ayudarse de un extenso número de trabajadores profesionales comprometidos, voluntarios, amigos, conocidos y gentes de todas partes del mundo que quería especialmente arrimar el hombro a esta tarea complicada pero llena de sentido. En el hogar Santa Mónica así lo hemos experimentado. Durante estos ocho años en que el hogar está funcionando, creciendo, gateando desde el inicio, hemos formado un equipo de verdaderos misioneros. Personas contratadas, trabajadores, pero que viven esto con el carisma de la misión y como laicos agustinos Recoletos. Es una experiencia muy bonita ver cómo nuestra misión es empujada, alentada, trabajada por laicos que sienten como nosotros los religiosos sentimos, que esta es una misión, llevar la vida a estas niñas y desde este modo de ser agustinos Recoletos. Visitamos con la madre social una de las casas. En esta casa tenemos una sala de usos variados, televisión, dinámicas, juegos. Esta mesa la usamos para las comidas y algunas reuniones, la catequesis e integración de grupo. En la capilla a las seis de la mañana rezamos juntos, momento de integración con Dios, de reflexionar sobre el camino y de fortalecer nuestra fe. En este cuarto hay tres niñas, aunque tiene espacio para cinco. Cada una cuida de sus propias cosas. Hay armario, estante para los zapatos, útiles de baño, ropas. La misión de la madre social exige amar gratuitamente y educar para la vida. Es decir, ser una persona de cierta forma exigente, responsable, que en lo cotidiano ama, que perdona, corrige, no se cansa de hablar lo mismo varias veces. Y que se preocupa de cada persona en un todo. La salud, la educación, la convivencia. Y luego hay la necesidad de cada una. La educadora debe estar también atenta a los desafíos como agresiones verbales o físicas y dar alegría, abrazo, ánimos, elogios, lo que siempre es un gran desafío y una gran misión. Cada residente encuentra a su cuidado a adultos responsables, no agresores, profesionales y voluntarios para los que el bienestar real de la pequeña es lo más importante y redescubre el valor de jugar, de ser una niña como las otras niñas de su edad. Cuando una niña llega al hogar Santa Mónica una de las cosas que más trabajamos es la aceptación de sí mismas porque llegan por lo que les ha ocurrido en su vida con una cuestión de inseguridad, miedo, no darse valor a sí mismas y autoestima baja. Todo eso poco a poco lo tenemos que transformar en lo cotidiano, es decir, desde que se levantan por la mañana cuando ayudan a la madre social en las tareas de la casa de manera que ella ve que es capaz y puede hacer esas cosas. Poco a poco se va rescatando la autoestima y el valor del cuerpo que antes era escondido por miedo de sufrir nuevas violencias. Desde la psicología también trabajamos mucho con los sueños, soñar un mundo diferente del que vinieron, que se sientan capaces de estudiar, de definir una profesión que les gusta, que puedan interactuar y tener muchas amigas, de ser parte del mundo. También está el rescate de la infancia perdida. Todos tenemos un niño interior que cuando ellas llegan al hogar Santa Mónica está prácticamente muerto, pero no podemos dejar que ese niño interior muera. El primer paso suele ser que vuelvan de una forma saludable a su mundo infantil, porque si no lo consiguen serán adultas infantilizadas con una carga muy pesada en la vida. Todo se hace para que las niñas lleven a cabo esos procesos y se puedan desarrollar cada vez más. Los profesionales y voluntarios del hogar Santa Mónica no están solos. Trabajan en red con otra veintena de entidades públicas y privadas con las que se colabora, desde las escuelas que acogen a las residentes del hogar hasta otros centros especializados. Conocí el hogar Santa Mónica después de buscar de entre todas las entidades que atendían a menores cuál estaba haciendo una atención efectiva de menores víctimas de violencia sexual. Intentamos saber qué trabajo concreto hacía el hogar. Un trabajo de gran importancia, porque casi siempre la víctima de una violencia, especialmente violencia sexual, está en un contexto de gran vulnerabilidad. No tiene el apoyo y cuidado de la familia, así que necesitamos de entidades que hagan esa acogida y atención especializada. Lo que hace el hogar Santa Mónica es de una importancia extrema para esas víctimas de violencia sexual. Para la sociedad de fortaleza y para mí misma como parte de esa sociedad, el hogar Santa Mónica significa una puerta abierta a la esperanza, porque los centros de acogida públicos tienen un trabajo muy desfasado y minimizado. ven a las personas como un número, como uno más. No se ve a cada menor con el corazón. El hogar Santa Mónica, por tener una misión específica ligada totalmente al cristianismo, tiene un diferencial. se preocupa con la persona, no solo para dar comida, alimento, escuela, sino que se preocupa de un modo integral. Estoy segura que eso es lo que le diferencia de todo. Cuando después de tanta negligencia sobre toda la vida de un menor, esta encuentra a quien la ama de modo que ella es, cambia. Ese es el gran cambio que el hogar Santa Mónica hace en esas niñas. Varias residentes del hogar Santa Mónica, por ejemplo, acuden al proyecto Gira la Vida del Servicio Social de la Industria, donde reciben capacitación profesional y apoyo psicológico. Vengo a hacer algunos cursos, estudiar, ver a algunos amigos que ya he hecho aquí. Recibo atención psicológica y aprendo cosas que antes no sabía. Quiero ser psicóloga. Cuando supe algo de esa profesión por primera vez, me enamoré. Me encantó. más adelante, quiero ser psicóloga y hasta me gustaría hacer una carrera de informática. Cuando llegan las 10 de la mañana y estoy estudiando en el Centro Cultural del Hogar Santa Mónica, ya me viene a la cabeza la ansiedad y las ganas de llegar aquí para encontrarme con mis amigos. hacer las dinámicas, estudiar y aprender. Al final de la tarde ya quiero que llegue el día siguiente. Este curso ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Antes no tenía la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo hoy. La verdad es que cuando vengo aquí siento una felicidad enorme, enorme, enorme. El proyecto Gira la Vida es una tecnología social desarrollada en Brasil y en Fortaleza, vinculada al servicio social de la industria con los jóvenes de 16 a 21 años que llegan desde diversas instituciones para prepararse para la vida laboral. El Hogar Santa Mónica es una de las instituciones que nos envían jóvenes al Gira la Vida. Solemos decir que las instituciones que nos mandan sus jóvenes no simplemente hacen eso, mandarnos alumnos, sino que son completamente corresponsables de este proceso formativo. Hacemos un acompañamiento conjunto porque estas jóvenes están cada día aquí y nuestro contacto es continuo para estar en comunicación y coordinación con el hogar, para hacer un papel, una visita, una atención concreta a cada caso. El resultado solo vendrá cuando el camino se haya recorrido por completo, un trabajo arduo y cotidiano, un acompañamiento con adultos amigos en quienes confiar, una superación del dolor y el tiempo de infancia perdido. Un resultado visible cuando descubres que ellas ya solo hablan de futuro una vez que dejan el Hogar Santa Mónica. Me gustaba vivir en el Hogar Santa Mónica porque jugaba con mis amigas y tenía una vida muy buena, siempre intentando aprender mejor. Es que en el Hogar podía estudiar bastante, jugar y tener amigas. Los horarios estaban muy bien, te permitían convivir bastante. Para mi futuro quería ser cantante, actriz, es lo que más me gustaría, pero sé que es una opción difícil. Ahora estoy con una familia buena y que cuidan de mí. Buscan hacer mis preferencias y gustos. Les conozco bien. En algunos casos, ese camino ha llegado incluso a dar una nueva familia con una perspectiva completamente diferente, realmente una vida nueva desde cero, diferenciada y llena de esperanza. Conocí el Hogar Santa Mónica a través de una amiga. El primer impacto al llegar y que me gustó mucho fue la organización. Porque generalmente, cuando visitas instituciones de este tipo, todo parece muy precario. Pero aquí, no había nada precario, sino todo muy bonito. Me quedé encantada. empecé junto con mi marido a hacer voluntariado y cada día nos apegábamos más al hogar. De tal manera que hasta los domingos, en vez de quedarnos en casa por la tarde sin hacer nada, veníamos aquí a hacer una merienda con las niñas. Traía a mi hija para que jugase con las niñas. Para brincar con las niñas y todo. Los Agustinos Recoletos tienen en el Hogar Santa Mónica uno de sus proyectos sociales más importantes y queridos. La motivación principal para haber construido este centro es su propia forma de ser y entender la vida a partir de las enseñanzas de San Agustín. El mismo nombre del hogar hace un homenaje a la madre de San Agustín, Santa Mónica, que veló por el bien de su hijo todos y cada uno de los días y noches de su vida. Solo descansó cuando vio a su hijo encaminado hacia una vida feliz, con sentido, alejada del error o la tristeza, superados los fiascos del pasado. Sin conocer el proyecto, o sea, lo que a mí me enganchó, lo que al grupo nuestro nos enganchó es ser madre. Yo, Paula, tenía la edad de ellas y nada más pensar que a Paula le podía pasar eso es lo que a mí me enganchó y a todo el grupo. Esta experiencia del Hogar Santa Mónica hace... La experiencia del Hogar Santa Mónica hace el CEU diferente. Hay otras entidades que acogen menores, pero cuando vemos cómo son amadas, aquel apego, aquel afecto, ese espíritu materno de Mónica, sabiendo que los niños nunca quieren perder la madre, es una experiencia muy bonita. No solo para el CEU, sino para Fortaleza y Ceará. El Hogar Santa Mónica es muy especial en todo el estado con ese trato a esas niñas que antes no habían visto lo que era el amor. Habían vivido la explotación, nunca habían sido amadas, pero han encontrado una casa que les da amor a ellas. La noche cae. No va a ser una noche de pesadillas en vida, ni de temor o miedo, ni de violencia. Es una noche donde los sueños serán bonitos. Una noche sin la oscuridad del dolor del pasado. Una noche para sentirse segura, feliz, acompañada, querida, sabiendo que alguien vela para que la infancia vuelva. Mañana nacerá el sol de nuevo y con ello estas niñas volverán a jugar, crecer, estudiar, reír, comer. Volverán a su itinerario de la cura y la superación, de la recuperación de la dignidad. Un día nuevo para una vida nueva que se regenera y crece cada momento, cada día, cada mes, cada año. Es un paraíso esto. ¡Buah! Una maravilla. Y ahora es un lugar digno, limpio, sencillo, que se respira tranquilidad, que se respira cariño, que... ¡Buah! Es una maravilla. Muy contenta, muy contenta. Y para que sigas siendo así, un equipo humano de profesionales, voluntarios y cooperadores, amigos y miembros de la familia Agustino Recoleta, se unen todos para ser eso, familia. Y una familia que se ofrece a quienes hasta ahora no tuvieron la oportunidad de sentirse queridas. Y queda un trabajo muy importante, el de todos apoyando a la infancia más desfavorecida. En este aspecto, el Hogar Santa Mónica es muy especial porque cumple un papel que debería ser sobre todo del Estado. No solo fortaleza, sino Brasil tiene que ver con más cariño, más atención y, como dice la ley, con prioridad a nuestros menores. muchas llegan desanimadas, sin ganas de vivir, muchos días dicen que no quieren saber nada, que prefieren morirse. Entonces, la autoestima poco a poco va mejorando, van creciendo en responsabilidad y van saliendo de aquí con un empleo, con algunos beneficios garantizados. Con un nuevo horizonte, una historia diferente que les ayudará a ser más felices. El Hogar Santa Mónica tiene una función muy, muy, muy importante para exactamente resolver ese asunto de las niñas que necesitan vivir fuera de sus familias. Tengo mucho orgullo y respeto por el trabajo del Hogar Santa Mónica. Cuando se trata de menores, debemos estar movidos por el interés del amor, el amor, la paz y el bien común. Hay muchas personas con esos intereses y que quieren ayudar, pero lo hacen mal. Hay quien da monedas al menor que piden un semáforo, pero eso deja al menor esclavo de esa situación y así la vida del menor empeora. Por el contrario, ayudar a las instituciones que a su vez ayudan a los menores es la mejor forma. Creo que esto que hacemos aquí tiene mucho que ver con el Evangelio de Jesús. Que no tengamos miedo, como buenos pastores, a dejar las 99 ovejas para ir tras la oveja perdida. Eso hacemos aquí los recoletos, ir tras ovejas perdidas, heridas, muertas de miedo, tal vez porque la noche llegó en la montaña, así como en su vida mediante el sufrimiento que han padecido. Pues ahí estamos nosotros, buenos pastores, para rescatarlas y llevarlas de nuevo al redil, darles una nueva vida y alimentar sus sueños y sus experiencias, después de ser ovejas perdidas que han sufrido mucho. La provincia siempre ha creído en este proyecto porque la necesidad es palpable y central. Ha querido poner recurso humano y material y dado las facilidades para que ese proyecto fuese creciendo. Y les quiero decir que para nosotros también significa esperanza, significa ilusión, significa compromiso con la gente más necesitada. Agradezco a todos los que colaboran, participan y a los frailes que de alguna manera respaldamos con nuestro cariño, nuestro apoyo a los que están en primera línea en este frente tan delicado y difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!